Un micro curiosidades Si se le pide que nombre una ocupación, que le permita tener el tiempo libre para su creatividad, la enfermería no es una que probablemente cruzaría por su mente. Mientras que una enfermera necesita saber de matemáticas y de ciencia para entregar las píldoras, tomar los signos vitales y ayudar a evaluar su condición general, no hay mucho espacio en el campo para la expresión artística. Así que cuando la enfermera a tiempo completo Kim Malbandoa quiso traer un poco de su vida laboral a su pasión por la pintura, hizo algo tan inventivo. Malbandoa, o como es más comúnmente conocida, Kim Ho-im, está creando impresionantes piezas de arte utilizando jeringas médicas. La idea llegó a Malbandoa un día cuando ella estaba administrando la medicación a un paciente. Inyectar algún arte a tu vida para hacerlo más colorido, declaró Malbandoa explicando sus orígenes artísticos. Fue entonces cuando la enfermera y el artista aficionado decidieron llenar jeringas con pintura, reemplazando su colección de pinceles. Incluso ha nombrado la técnica Inyectar Arte. Combinar sus pasiones podría parecer una tarea difícil, pero Malbandoa hace que la transición se vea sin esfuerzo. Ella está pintando piezas elaboradas usando jeringas que muchos lucharían para crear usando un simple pincel. La atención al detalle en todas sus obras no pasa desapercibida. Una de las inspiraciones más prominentes de Malbandoa son las aves. Ha pintado casi todos los tipos de aves, incluyendo loros y colibríes. Ella también se dedicó a perfeccionar un retrato de Jesús y su corona de espinas. ¿No es impresionante su trabajo? Si te gustó el video, comparte y suscríbete al canal. Gracias.